Ok, de nuevo, Timo Buga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brodies, pero no olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y llegó la temporada 9, vamos a ver el calendario y a tratar de conseguir al nuevo personaje, Opa Glacial, así que empecemos. Bueno, para empezar, acá tenemos el calendario en el blog del mundo de locos. Y como pueden ver, será una temporada muy cortita, tres semanas. En la primera semana es este Opa Glacial, en la segunda semana saldrá un nuevo silvestre, súper cool, que ahorita vemos. Y en la tercera semana no habrá personaje nuevo, va a estar la campaña cósmica, como ya estamos acostumbrados. Durante toda esta temporada va a estar el pase de combate del Dodo, que ya sabemos que está disponible desde ahora. Bueno, este primer evento de la temporada estará disponible desde el 16 de diciembre hasta el 22. Y pues ahí está el personaje súper genialoso. Esos son los destacados, que ahorita los vamos a ver a detalle, obviamente vamos a jugar todo lo que se pueda. Después, el 23 de diciembre llega este personaje súper genial, es uno legendario de Warner Bros. Un apoyo legendario, acá dice. Del 23 al 29 de diciembre va a llegar este silvestre, el fantasma navideño, no sé cómo le vayan a poner, silvestre. El inversionista. Y bueno, acá podemos ver en 2D su diseño, ya lo veremos en 3D y a detalle cuando esté disponible en su video súper especial. Pero desde ahora, se ve increíble. Los personajes destacados para el evento de este silvestre serán los monstruos, como podemos ver. El silvestre Hyde, la melisa monstruosa, el piolín monstruoso, Taz Yokai, Opado, Mike, Hugo, el Taz Fantasma Navideño, Krampus, Gothammer. Va a estar súper terrorífico este evento. Vamos a tener una Navidad terrorífica. Y eso me encanta. Y bueno, ahí tenemos también al Correcaminos, también al Scrooge, el Cosammer Yeti, Lola, Fundescarcha. Y bueno, ahora pasemos a la información del evento. A farmear a este personaje. ¿Sientes que algo impregna el aire? Es Sopat Glacial. Este heraldo del invierno puede congelarlo todo. Y está aquí para ayudar a Chungus Papá Noel y a los demás miembros del equipo de la lista de los buenos a extender un poco de alegría navideña. Más detalles a continuación. Los torneos alcanza objetivos ganando combates en el Coliseo, es lo más importante, recuerden. Y en las torres de resistencia, abriendo cajas, obteniendo piezas del O-Pad y consiguiendo materiales de evento para escalar puestos y conseguir mejores recompensas. Al alcanzar objetivos en el torneo, conseguirás Pipas Glaciales, que te permitirán avanzar en la campaña de Olla Gélida, donde se va a farmear principalmente a este personaje, aparte de la ruleta. El torneo se reiniciará al cabo de 4 días y se aplicarán reglas distintas para conseguir puntos. Así que mucha atención, dicen ahí, demonios. Ok, las campañas. Usa Pipas Glaciales para avanzar en esa campaña, ya sabemos, en la que podrás obtener las piezas de O-Pad Glacial para ascenderlo hasta las 7 estrellas. Entonces, ya estamos algo acostumbrados a este tipo de eventos, a ver qué tan difícil se pone. Repite combates para conseguir aún más piezas. Usa la energía de evento para completar las campañas diarias y superar el desafío cósmico, en los que podrás conseguir fichas, Pipas Glaciales y Astrofiches. Los intercambios. Cambia pinceles invernales, que es el otro material especial del evento, por piezas de personajes destacados. Y más cositas ahí. Al final de la temporada podrás canjear tus astrofichas por estrellas cósmicas. Tengan muy presente eso, Timuga Buga. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? O sea, estuve farmeando un poquito, como lo que era más básico, más sencillo para mí en este momento. Ya tengo unas cuantas Pipas, así que vamos directo a los combates de él. A ver, ¿cuántas me faltarían? Yo creo que tendré que hacer, aparte de los combates y de todo lo que puedan las campañas, unos cuantos coliseos y torres para obtenerlo. Pues, esta es la de Oya Gélida. Y bueno, vamos. Acá te dejan llevar a estos personajes. No vamos a tener problemas. No había visto que mi pantalla estaba cortada, demonios. Qué bueno que la vi desde ahora. Ahí está. Listo. Fabuloso combate 2. Muy facilito. Combate 3. Y si dicen, uy, pues entonces lo vamos a poder farmar bien fácil. No, se pone más difícil cada vez estar consiguiendo las Pipas. Vean, por ejemplo, yo ahorita estas van a ser las últimas. Malditas sean. ¿Qué dicen, Tim? ¿Tendré suerte en la ruleta esta vez? ¿Un bote o no? Hagan sus apuestas. Ok, debemos farmear para conseguir más. Y pues, nos sirve ver el torneo. Para ver exactamente cómo conseguimos los puntos. Completa una misión de remate. Ahorita vemos esas misiones. Obtén piezas de opal glacial 50. Piezas de los destacados 1. Un pincel invernal te da 2 puntos. Y lo que te da más puntos, igual que lo de las misiones. Este son los coliseos. 1500 puntos. Consigue una estrella en el combate de coliseo. 300. Dos estrellas, 600. Las tres te dan 900. Y completa un combate en la torre de resistencia. 400. Así que también es significativo eso. Cualquier caja, un puntito. No tan importante. Pero las cajas de atacante te dan 200 puntos. Y las de la montaña, 100. Así que pueden estar robando esas. Estas son las recompensas por puesto. Y las recompensas por objetivo. Le vamos a llegar a los 30.000. ¿En serio? ¡Ay, qué asquerosos! Maldita sea con ellos. Los odio mucho. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a la campaña diaria. En esta empezamos con... 2600. Y no está difícil, de hecho. Acá podemos ver todos los actos. Está sencillito, sencillito. Supongo que a los que van empezando. Y acá ya sería como un mega tope. Este acto 3. Para los veteranos todavía sigue sencillo todo esto. Pero al final te van a pedir al opa glacial. Así que este sería el último acto que podríamos estar completando. Hasta el momento. Vamos a darle. Dos y dos de estos. Pues son nuestros más fuertes. Ok. Uno por uno. ¿Quieren morir? Muy bien. Ya estamos en época navideña. Tenemos la colita helada. Así que quítense. ¡Quítense! ¡Quítense! Si no quieren estresarse. Así justamente. Ah, miren. Ahora sí se puede. Ahorita está congelado. Pero váyanse por el otro. Antes de... Combate 3. ¡Fabuloso! ¡Muy fabuloso! Ah... Sí. Pues escondió el Lucas. Pero sí es el que nos va a estar haciendo más daño en este. Ok. ¿Le podemos atacar? Mejor efecto. Tenía burla. Pobrecito. Adiós, pelonchas. Combate 4. Muy bien, pues... Este. De una vez. De una vez. Ah, claro. El clásico efecto de Claudio Monstruo. Se me había olvidado. Es que ya tiene mucho que no vea a Claudio Monstruo ahí en combates. Esto salvó. 64 de vida, bro. Bien. Acá está el farmeo. Por 20 de energía. 28 pinceles. Y, pues... Los pinceles los vamos a poder estar cambiando. Acá en la sección de eventos de la tienda. Por 20 de chungus Papá Noel. Ok. No está mal. No está mal. Corre caminos Reno. Goza Mergeti. Todos estos con 30. Solo el chungus con 20. ¿Se entiende? Box Conejita Polar es supongo la que me interesa a mí en este momento. Pero creo que no hay ruletas de materiales. En este tipo de eventos normalmente no hay ruletas de materiales. Veamos. Solo hay una ruleta de vales. Efectivamente. Artilugios y todo eso. Las que ya conocemos, pues. Y, bueno, en la sección de misiones tenemos las de Opat y la Sial. Obtienes 100 piezas y te empiezan a dar pociones secretas. Orito. Gemas. Energía. Materiales para subirlo, que son los tréboles. También te dan más de estas mismas cosas. Muy buen oro. Alcansa el nivel 20. Te empiezan a dar átomos de la montaña para empezar los tuneos. Alcanza el tuneo 15 y te dan más piezas de él. Demonios. Eso está bueno. Yo dije, ay, aquí consigo. Pero no, obviamente lo debes de subir a él. Se me apagó el cerebro por un momento. Misiones de campaña. Completa el día 1 de la campaña diaria. Y te dan estas. Están bastante bien. Son 3 vales. También de lugo. Esto no es rescatable. Supongo los pinceles y los 3 vales nada más. Día 2. No van mejorando. Acá ya no te dan vales de los de oro. Yo quiero los de oro. Aunque igual los de tuneo está bastante bien. Tienen razón. Y las pipas. Nos dan pipas por completar el acto 1 de olla gélida. Maldita sea. Yo quería más pipas. Y las misiones de remate de temporada. Estas son las que dan puntos. Acaba 20 misiones de evento. Usa 30 vales de oro. Supera 45 fases. Y acá no te dan pipas. 45 fases de la torre de resistencia. Roba 50 cajas. En 18 combates de coliseo. Gasta. ¿Cuánto es acá? Un montón de oros. ¿Son 2 millones? No sé. Ahí está. No quiero contar los ceros. 6 mil pinceles invernales. Gasta 3 mil gemas. Oh demonios. Quiero esto. Ok. Para los coliseos. Debo subir. A mi equipo. De los terroríficos. Que es el siguiente. Aparte de los villanos. Que voy a estar usando. Usando muchísimo. En estas temporadas. Así que. Creo que puedo subir. A tu Neo 45. Estos personajes. Es muy especial. Lo estaba dejando para. Para un video. Y pues creo que es el. El momento perfecto. No lo quería subir. Fuera de. O sea yo solito pues. No, 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 no. Vamos. Y otro personaje. Ahí está el Rolf Vampiro. Tu Neo 45. Igual. Que buenísimo. Este. Este. Sam. Creo que ya estaba. Aún le. Le falta en serio. Ah. Pero solo esto. Literal. Casi todos. Los 3 terroríficos. Ahí está. Buenísimo. Me falta ponerles artilugios. También. Para que aguanten. Mucho. Mucho más. Y ahora faltaría. Este Frank. Que nada. Falta mucho de él. Maldita sea. Pero creo que sí puedo. Estábamos hiper cerca. Dime que hay. Me faltaría uno. Me quedo a uno. Qué asco. A ver. Ya está. Todos los terroríficos. Terroríficos a tu Neo 45. Sin artilugios. Doscientos sesenta y ocho mil. Vamos a ponerles unos. Necesitan unos. No se los quiero quitar a los otros. Así que le voy a poner los que tenga. Pues disponibles. Ahí está. Creo que podríamos subir a este nivel. Fabuloso. A ver un 12. Un 12. Para no terminarnos todo. Igual. Que los otros necesitan. Ralph Momia. ¿Qué le puedo poner? Ok. Acá tengo unos cuantos. Bastante buenos. Necesitan unos de estos. Le voy a poner de una vez. Estos dos dorados. Quería todos de ataque. Pero ya tengo uno en siete acá. No lo puedo desaprovechar. Rayos. No me gusta ver así. Incompleto esto. Ok. Está bien. Ya está. Antes de que me arrepienta. Ah. ¿Y eran de él? ¿En serio? Bueno. Entonces ahora vas a tener de estos. Aunque Ralph. Creo que sí le convienen. Igual las. Ahorita le voy a dejar a estos. Pero le convienen mucho más. Las aspiradoras a Ralph. Ya saben por qué. Oh dioses. Bueno. Estos dorados. No pasa nada. Si los subes pues. Combinar. Ese tiene doce. Digo. De algo le ha de servir. Aunque no tengamos el. La bonificación. De algo le ha de servir. Acá no tenemos ninguno dorado. Pero tenemos uno en seis. Demonios. Necesito ya subir a estas cosas. 326. Ok. No está tan mal. No le quité a los otros. Vamos a un coliseo más. Entonces debemos de estar haciendo coliseos. Y torre de vampiro. Es farmeo. Que se debe estar haciendo. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va en este coliseo. Ah. Qué asco. Puso un equipo tremendamente fuerte. Obviamente van a valer mis personajes. Maldita sea. Son súper fuertes los suyos. Oh dioses. Ay no. Ok. Revivieron. Eso no está mal. Debemos de ser inteligentes. Agentes. Ay dioses. ¿A quién? No puedo. Con ningún. Al. Ir con ningún otro personaje. A ver. Roba tres aumentos. Eso. No. 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 No me lo maten. Debe morir a. Uno de ellos antes de. Ahí está. Ajá. No. Vamos. Revívanlo. Oh. Qué intenso. Wow. Pues solo pude destruir a uno entonces. Maldita sea. Maldita sea. Ay no. Solo puedo. ¿Cuál causa más daño de todos estos? Es. Sobre. Oh. Revivió. Cierto. Que reviven. Wow. Este sí no me lo esperaba. Qué buenísimo. No puedo creerlo. Lo logramos. Estaban mucho más fuertes que nosotros. Qué intenso estuvo eso. Si pudo que me equipó. Yuf. Menos mal. Oh dioses. Buscan los más fuertes ahora. Ay no puede ser. Están los divinos portachones. Vamos. No podemos dejar que vivan. Muchos turnos. Si no se bufean. Ok. Tenía sinergia su equipo. Pero estaban débiles. Bien. Menos mal. Eso es. De algo sirvió subirlos. Ok. Otras dos pipas. Demonios. Esto es muy tardado. Vamos. Otras 15 piezas. Lo quiero desbloquear por lo menos en este video. Digo. En el siguiente puedo subirlo ya con calma. Y lo probamos después. ¿Cuánto nos falta? Si nos falta bastante. Ay ya me costó 300 esto. Último coliseo. A ver que nos tocó. Uf. Ya hiper pesados. A ver si puedo uno. Son más fuertes que nosotros. Pero si destruyo su... No. No puedo destruir la clave. Estamos igual. Estamos exactamente igual. Tuvimos muchísima suerte ahí. Qué buenísimo. No. Acá ya valimos. Cacucha. ¿A chance podríamos destruir a uno? No sé. ¿Cuál es el que tiene menos vida? Pues chance a este. A ver. Ya se escondió. Y se acabaron... Nuestras oportunidades, creo. Tenemos contraataque. Así que eso ayuda un poquito. Demonios. Horario. Esa de Claudio. Ok. Pero creo que sobre... Revive, ¿no? Sí, revive. Qué pesado. O sea, deben de ser primero los otros. A fuerza. Maldita sea. No, ya no. Ya no se pudo. Adiós. Se intentó. Llegué a los 30.000. Era a los 30.000, ¿verdad? Ya los vamos a tener. Por fin. Me tardé muchísimo. Llevo 40 minutos grabando este video. Ok. Vamos, vamos. Ahí está. Fabuloso. Ok. Como que se grabó un poquito. Sencillo. Denme mis piezas. Ya lo necesito. Eso es. Eso es. Momento especial del directo. Del video. Que buena animación tiene. Que buena animación tiene. Es como que se pone un escudo. Cool. Y no tiene una habilidad de eso. Debía tenerla. Tiene la animación. ¿Qué les pasó ahí? Caray. En el siguiente vamos a girar una ruleta de estas. Vamos a subirlo a él. A probarlo. Y pues digo. No me conviene mucho esta. Como pueden ver. Pero. Pues. Está chungus papá Noel. Ah. Es como bote igual el chungus. A ver qué tal nos va. Podríamos tener suerte. Pero vale. Teemoabuga. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por darle me gusta. Por suscribirse. Por sus comentarios geniales. En serio. En el anterior video. De mi reacción a mis videos antiguos. Estuvieron súper geniales. Todos sus comentarios. No he terminado ni siquiera de leerlos. Les trataré de poner corazoncito a todos. Porque. Me encanta todo lo que me están escribiendo. Nos vemos en el siguiente team. Eso es todo amigos. Bip bip. Chau.